Montevideo Contigo, programa 53 al aire y en vivo, hoy de la rural del Prado. Les recordamos nuestro celular de contacto 094-200-800 y nuestro sitio web www.montevideocontigo.org Seguimos conversando con Daltol Delgado, Capataz de Campo, que es de Florida. Yo le comentaba cuando arrancaba a conversar con él que muchas veces nos enteramos en general de todas las actividades de campo el fin de semana en el informativo del domingo a la noche. Lo bueno que estaría muchas veces poder llegar a esa información tal vez el viernes, entre semana, para poder prever, para poder salir, para poder que la familia comparta. Por eso Montevideo Contigo está hoy en el día número uno de largada de esta rural para que, bueno, para que él nos cuente y de alguna manera aliente a la gente a venir y a compartir esta linda actividad de campo que se genera acá. Pasa por ahí. Claro que sí, digo, es un paseo para la familia porque aparte del ruedo, viste que todo lo que es, aparte de la fila, el tambo, el juego y todo, es un lindo paseo para la familia. Desde la mañana hasta la madrugada uno puede disfrutar con toda la... Claro, los escenarios, todo, bueno. Muchísimos espectáculos. Muchos. Es un lindo paseo. Perfecto. Y creo que es muy económico también. El Prado, digo, te digo que en el interior las fiestas son mucho más caras de entrada. Sí, acá está 90 pesos la entrada. Es muy barato para lo que sea. Y está todo el día. Todo el día, los escenarios, ves el espectáculo del ruedo. Sabés que por ahí afuera es mucho más caro. Totalmente. No, inclusive está lo otro, que con 130 pesos uno tiene el tour de Montevideo, más la entrada a la Rueda del Prado. O sea, que tampoco es caro. Porque hay que ver todo lo que incluye, todo lo que involucra a eso, con inclusive bodegas, visitando bodegas con degustación de vino. Esos touros participan mucho la gente del interior y la familia de los que trabajan. Ahora en un rato yo voy a estar leyendo el comunicado de la Intendencia, donde hablo un poquito de estos eventos. Porque lo bueno es que la información circule, que se sepa lo que se puede hacer. Y yo insisto, que la gente pueda planificar su semana, porque a veces viene a Montevideo y no sabe para dónde agarrar. Y que obviamente tenemos una hermosa ciudad para darle un buen tour de la ciudad. Bueno, yo la verdad que te agradezco un montón por tu participación. Te retiramos un ratito de tu labor. Pero creo que recompensa que el Estado me recuerdo. No, estamos a la orden. Y capaz que en otro momento uno, digo, estoy en plena inscripción, estoy en plena actividad y con más tiempo. Y uno se podría dar otro tipo de aplicación y con más calidad. Ya, nos vamos. Nos vamos a haber llegado. Muchísimas gracias. Sumamente agradecido. Valoramos especialmente que hoy, día de arranque, has interrumpido un rato para estar con nosotros. Por favor, tomo la orden. Bueno, Nilo, continuamos con más Montevideo contigo, como comentaba, en nuestro programa número 53. ¿Y qué hablamos? Un año al aire. ¿Qué reflexión te merece, Nilo? Yo me estoy en el tema de la mejor camarógrafo delgado de una acá que está. Por favor, porque el hombre se tenía que ir. ¿Sabes? No, por supuesto. No, no se iba a aguantar. Bueno, creo que es importantísimo. Tú decías, Oliver, que hemos estado conociendo Montevideo. Llevándole a la audiencia de Radio Universal y de Montevideo Contigo, muchísimas de las cosas que a veces no sabemos porque no se ven y nos ha permitido impactarnos sorprendernos preocuparnos con lo muchísimo que hay para hacer con las necesidades que tiene la gente que son tremendas que no se sabe pero bueno yo he disfrutado muchísimo si así se lo puede decir de conocer esa realidad de verla más de cerca y de haberle permitido a algunos de los vecinos de Montevideo que hagan conocer sus inquietudes sus necesidades como yo ya te he contado en lo que a mi respecta vengo cerrando un ciclo de aquí en Paz a Serbos quien se ve adelante este emprendimiento que en lugar a dudas va a seguir siendo yo diría un éxito me atrevo a decir un éxito por cómo viene increyendo la audiencia de Montevideo Contigo lo cual palpamos no tanto por mediciones estadísticas sino por la gente que nos contacta por lo que nos transmiten por lo que nos piden por lo que nos llaman para ir aquí o allá ese tipo de cosas entonces muy contento del aporte que Montevideo Contigo le ha hecho y le va a seguir haciendo sin duda a la sociedad uruguaya yo la verdad que comparto todo lo que tú decís lo que hemos crecido estoy seguro tanto tú como yo como Macera como Buriza que siempre están es increíble y Jorge Castro por supuesto que hoy nos está siguiendo y me decía acordate de decir el número del aire porque me pasa que en la corrida nos olvidamos de repetir el 094-200-800 porque los vecinos nos contactan nos invitan a visitarlo en sus distintos barrios y a veces por más que uno por la actividad profesional recorre Montevideo de punta a punta muchas veces pecamos de recorrerlo prácticamente por las avenidas si querés venir al Prado tal vez que agarrás Avenida Italia después capaz que tomes Luis Alberto Herrera y siempre hacemos avenidas la realidad que se palpan las avenidas es una y la realidad de avenida a caces interiores es muy pero muy distinta y por supuesto con un Montevideo más al norte peor todavía a eso me refería yo cuando decía que he descubierto realidades porque a uno le puede llegar a pasar de que su vida transcurra en el eje de la costa de la Rambla o de las avenidas como bien decís tú porque te trasladás pero no recorres los barrios no siempre Montevideo al norte por supuesto pero muchísimas avenidas a dos cuadras hay una cantidad de cosas que cambian hemos encontrado el tema de la seguridad o de la inseguridad que está presente en toda la ciudad acordate que el programa es Punta Carreta por decirte algo que está bien al sur yo igualmente recuerdo un programa en un asentamiento recientemente constituido las calles eran de tierra pero las casas ya tenían rejas no había llegado al señamiento no había voto portable de la luz ya estaban colgados pero las rejas ya estaban el tema el tema de la inseguridad es una constante en todo Montevideo la gente lo vive la gente lo padece los clavos tenían muchísimo que ver con eso con que hubiera iluminación para poder llegar en la noche con lo complicado que estaba la parada con tener que acompañar los niños en la parada para que vuelva por un toro uniforme con el calzado pero si se quiere hay temas que por ahí vos podés decir que estás en mano de una creciente delincuencia que obviamente es un elemento que vos tenés que combatir y hay una acción y una reacción pero hemos visto como la gente vive literalmente entre la basura dentro de la basura acordate barrio conciliación por ejemplo acá la familia vi que nos manda un mensaje dice hola gente de Montevideo si precisan caballos vengan a mi campo que hay de sobra un beso para todo el equipo esa gente vos ves como los caballos están dentro de los basurales comiendo justamente basura prácticamente es impenetrable y eso a ver hay que tomar medidas el otro día sabés que invitamos de alguna manera convocamos a autoridades departamentales y fue el comité ejecutivo del partido colorado a la SICA a la que se peabó de camino Fauquet un basural donde apareció muerta hace unos días una chica donde apareció violado y asesinado un jovencito de 13 años quemado arriba de un colchón hace poco tiempo allí fueron los ediles diputados del partido colorado concejales y vecinos en general gente sin luz gente con agua en las cuenetas acumulada con toneladas de basura acá no era un basuralcito que había 3 o 4 bolsas había cientos de cubiertas hoy cuando se habla de combatir el dengue toda esta campaña que se sale por los barrios de la intendencia a combatir el dengue y sin embargo había cientos de cubiertas perros muertos cubriéndose ahí en los tanques o sea esa realidad es muy triste digo y es atacable ese es el tema yo sin embargo todo eso que tú decís es cierto y podríamos seguir agregando más elementos que describirían una realidad con muchos aspectos muy negativos pero me gustaría plantear dos cosas más una que en general la gente con la que hemos tenido contacto programado o espontáneo porque al igual que hoy nosotros tenemos el hábito y esto va como explicación para la audiencia de poner la mesa afuera en la calle de conectar los micrófonos la gente se viene cualquiera no necesariamente esta programada que vamos a hablar durante el programa cuando voy a dar contigo generalmente decía nos hemos encontrado con gente que yo defino como de clase media gente que entiende que el trabajo el esfuerzo el estudio son el camino para superarse para mejorar y para que ellos o sus hijos vivan mejor gente de clase media en definitiva que quiere salir adelante aún en el más básico en el más precario de esos catedriles de esos asentamientos que hayamos visitado la otra cosa es que yo no tengo claro si desde el Estado particularmente los gobiernos que hoy por hoy tenemos respaldan esa inquietud de la gente creo que no creo que se está fomentando una cultura que no premia el trabajo que no premia el esfuerzo que no premia que no insta a la superación el tema de la educación es un ejemplo clave de eso el gobierno dispone de cantidades de dinero como nunca dispuesto y no han tenido la capacidad de resolver el tema yo no digo los disparates de algunos agregistas medicales que te paran porque no es un baño químico y te paran porque estás con el otro lo cierto es la incapacidad de los gobernantes de la educación para resolver los baños como insisto plata y tiempo han tenido ya van dos años en este gobierno tienen un presupuesto con más plata que nunca y han sido incapaces el problema de fondo es que el tema no les importa es que no tienen la convicción de que la educación sea el camino aquí Jorge no nos pide para alimentar algo algo no, lo que quería comentar es lo siguiente que las autoridades van a tener que tomar muy en serio el problema de la insalubridad que hay en estos momentos en Montevideo hace pocos días en una escuela de la zona de Piedras Blancas aparecieron niños con tuberculosis cada día está avanzando más esta enfermedad que es peligrosísima porque el contagio es muy fácil solamente dándole la mano a una persona enferma vacilar ya está hecho el contagio la transpiración la tos el estornudo todo eso es el contagio de esta enfermedad y las autoridades van a tener que tomar el mundo en serio porque repito cada día es mayor la cantidad de gente que está con la enfermedad pulmonar y yo digo si bajó la pobreza si comemos más si comemos mejor ¿cómo es posible que niños en una escuela aparezcan con tuberculosis? bueno muy bien antes de me dejo planteado una inquietud ahí no estoy de acuerdo con que con darse la mano contagio de tuberculosis me parece que es por aire es cuando vos toses y quedan los vacíos en el aire bueno no lo sé por eso te digo ahora en el próximo bloque tenemos alguien que puede dar su visión de este tema y le vamos a preguntar sin duda pero quiero cerrar el bloque antes de ir más a la pausa y yo creo que el éxito de alguna manera que creo que está teniendo Montevideo contigo no es por andar por los barrios hablando y pegándole a los problemas como hacemos es porque la gente nos identifica como voceros y que le damos la posibilidad de expresarse de decir lo que están viviendo si acá nos flechamos la cancha acá ponemos el micrófono y cada uno dice lo que pienso no nos atamos y decimos lo que tenemos que decirle sea de un lado o del otro nos tenemos que ir a estudios centrales para el informativo central y seguida volvemos con más Montevideo contigo